y listos partida en la séptima de Golden Gate Fields salta Brilliant Richie y por fuera Canaveral Bay a buscar el primer puesto en el tercero se acomoda Ticket por el centro de la pista también trata de acercarse Bosterius Boy cuando gira en la primera curva domina el ejemplar Canaveral Bay por el centro de la pista y extiende la ventaja a tres cuerpos en el segundo es Brilliant Richie en el tercero Ticket en el cuarto Chisa Spy y más atrás está tratando de descontar ventaja el número 4 Bosterius Boy junto al ejemplar Cutie Lea 24-3 dejó Canaveral Bay en la punta el ejemplar Brilliant Richie está a tres cuerpos en el segundo muy bien colocado el ejemplar Ticket está en el tercero con el número 7 en la Gualdrapa a unos 15 cuerpos está Chisa Spy pegada a la baranda interior junto al 2 Classic Champ y también el ejemplar Bosterius Boy 49-3 la media milla domina Canaveral Bay ataca por el centro Brilliant Richie se le coloca solo un cuerpo en el tercero se está acercando Ticket y también es Chisa Spy trata de acercarse contra el ejemplar Cutie Lea y la número 2 Classic Champ se lanza por la parte externa con mucha fuerza el número 2 entran en la recta final Brilliant Richie está desbordando al puntero Brilliant Richie está solo en la punta el caballo Canaveral Bay se quedó segundo pegado a la baranda interior no hay enemigos para Brilliant Richie que se viene fácil en la punta sacó 3-4 cuerpos un galopón para este ejemplar Brilliant Richie una carrera muy fácil para él en el segundo Canaveral Bay tercero el 2 el ejemplar Classic Champ